Un equipo de paleontólogos desenterro en el noreste de Australia, los fósiles del cráneo y esqueleto completo de un plesiosaurio, un antiguo réptil marino prehistórico que habitó el planeta hace 100 millones de años. Esto es algo sumamente importante porque la mayor parte del tiempo cuando se realizan excavaciones de este tipo solamente obtienen parte del cuerpo preservado y falta la cabeza. O sea ya la cabeza sin el cuerpo. Esta gigantesca criatura habitó hace unos 100 millones de años las antiguas aguas del mar, el manga, que abarcó grandes porciones de lo que ahora se conoce como la Australia continental. Hace unos 100 millones de años el lugar en donde se descubrieron los restos fósiles estaba cubierto por unos 50 metros de agua.